Bueno hermanos, en este día que celebramos finalmente el día de la Virgen de Schoenstatt, pues hemos venido meditando sobre, en este año de la fe, sobre la fe en los diferentes documentos del Concilio Vaticano II, ya que el Papa Manuel de XVI nos ha pedido en este año para leer estos documentos y nos hemos dado la oportunidad en esta novena, en la fe en los diferentes documentos. Y pues hoy es una buena oportunidad para hablar acerca de la fe, la fe en la Virgen de María. Y hay una razón o una situación que sucede cuando Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe. Sucede que, no debe suceder como aquel hombre que le decía a Dios, Señor, dame fe. Y le empezó a ir, pero no le quedé mal. Y le decía, oye, pero es que yo te pedí fe. Y le decía, Dios, pues por eso. Ahí tienes. Es decir, que la fe no vive como una cuestión simplemente automática, ciertamente es un don, tenemos que empezar por algo. Pero la fe, cuando se toma como una responsabilidad de parte nuestra, siempre tiene que pasar por el sol de la contradicción y de la prueba. Recordemos el concepto de fe. Fe es creer en lo que no, en lo que no se ve. Mientras menos veamos, necesitaremos más fe. ¿Cierto? Que bien es cierto que la fe no está opuesta a la razón, pero cuando nuestra confianza está más puesta en Dios es cuando más tenemos fe. Y nuestra fe viene cuando vienen las pruebas más difíciles, porque es ahí donde nos tenemos que nosotros poner y convencer de que a pesar de la prueba, estamos en manos de Dios. Tendremos que crecer en esa confianza. Y fe es lo mismo o tiene la misma raíz que la palabra fidelidad. Fidelidad viene de la raíz latina y tiene significa fe. Entonces la fidelidad en su base está en la virtud de la fe. Y es la fidelidad, la virtud que nos permite permanecer unidos a pesar de las pruebas de pensar en las necesidades. Cuando nosotros nos llevamos muy bien, ¿será fácil ser fieles? Pues ahí sí, ahí no hay problema. Pero ¿será grande nuestra fidelidad? Pues no tanto, porque bueno, claramente, ¿por qué estamos juntos? Pues porque ¿a quién le dan para que llore? Si nos está todo bien y todos nos aman y nos consienten, pues ahí no estamos porque amemos a los demás, sino estamos porque nos apapachan, nos animan, nos tratan bien. Pero cuando sucede lo que sucede en este evangelio, ¿verdad? Que dice que estaban los cabeceos y Jesús les acusa, ¿no? Ustedes son como aquellos que agarran la llave del reino de los cielos, cierran la puerta, ustedes no entran y no dejan entrar a nadie. Cuando nos enfrentamos a gente así, ahí es donde se prueba nuestra fe. Y ahí sí, como dice el juicio, ¿no? Hay gente que es, que la amamos porque es muy buena. Hay gente que la debemos amar porque es muy buena. Y claro, porque ahí dice uno, híjole, te doy gracias porque tú sí que me haces vivir la virtud, sí que me haces probar mi fe y mi realidad. Porque ahí sí, contigo necesito todas mis reservas de paciencia, todas mis reservas de humildad, todas mis reservas de querer contra mí porque yo vamos a bajar un buen marcaso, ¿verdad? Y me quiero salir corriendo. Sucede mucho entre nosotros, ¿no? Digo, cualquiera se descanza con la realidad, es pura coincidencia. Pero verdaderamente, entre agentes de pastoral y todo, a veces, desgraciadamente, en vez de ser agentes de pastoral y de comunión, somos agentes de discordia de división. Y agentes de, parecemos, parecemos que somos territoriales, ¿no? Y que llega alguien y dice, aquí es mi capilla, ¿verdad? Y se acabó el páro, porque llevó la párroca y la mano chitaba lo que es. ¿Sí o no? Entonces, desgraciadamente es así, pero desgraciada y agraciadamente porque cuando hay gente así, y uno a pesar de esos malos tratos, y a pesar que le traten a uno con la punta del pie, sigue uno sigue adelante, y a pesar de que ellos unían, sigue adelante pues ahí está Señor, dame fe, quizás le manda a este agente de dirección, digo de pastoral que me hace ver mi suerte, bendito seas hermano, bendita seas hermano, que me pruebas pero de lo lindo y la Virgen María nuestro Señor Jesucristo probaron eso, verdad, una y otra veces probados en su fidelidad María es ejemplo de eso fidelidad hasta las últimas consecuencias además de que, si se dan cuenta vemos cada vida de santos, cada persona siempre va a pasar por un momento de prueba, es un momento tal vez que todos vamos a llegar a pasar, es el momento donde tú llegas al clima de la flor todos pasamos por la flor del sol, fíjense muchos santos llegaron a ese punto de clima del dolor de que ya no estaba por tronar por ejemplo, está el profeta Líaz, ¿no? que se vio perseguido por Isabel y estaba ya por tronar y le dice al Señor bueno, ya, quítame la vida ya no aguanto más ya, llévalo en este mundo estaba harto el hombre, ¿no? y en el momento más difícil de su vida ahí está la prueba de fidelidad y tal vez en nosotros también está esa prueba de fidelidad cuando te vayan más a mano cuando te hayan pegado más por detrás y te hayan que te hayan clavado más más sagrado ya se haya sangrado rotando sangre mejor pues ahí viene el momento de la opción a ver ¿tú me quieres? ¿verdaderamente? ¿sí? ¡ay, me quiero! y a este lo quieren matar pero mejor lo dicen y ahí lo dejamos tranquilos ¿verdad? a todos nos llega el momento de la prueba dura y difícil una de dos como dice un dicho lo que no te mata te la parece si sales si sobrevives a ella ahora sí venga la fe porque sales te lo he hecho un toro de fidelidad un toro de fe esa es la verdad y en Paco Benedicto 16 nos ha hablado en su opinión de la apertura de la fe en estos términos el año de la fe no va a ser ¡ay, qué lindo! vamos a compartir nuestra fe ¡no! va a vaticinarlo así el año de la fe va a ser un año de prueba porque así está nuestra fe así está nuestro mundo en un momento en el que tal vez lo que menos debes es la fe y fíjense como los papas en los últimos han sido bastante gente de fe ¿verdad? y gente que retan y desafían su tiempo ¿no? en los momentos más difíciles para la fe se le ocurre a este hombre visionario valiente decir pues proclamamos un año de la fe así en el momento de la prueba es precisamente cuando la fe se hace más que la gente así que no nada más es un don porque Dios te da la fe para que tú puedas creer pero también providentemente te provee de la prueba te da ay cariñito ay Dios ya no me quieras tanto porque estás muy duro con tus cariños pero así se agresó la fe así que Dios los conceda en este mundo de la fe vivir la virtud más fuerte de María María fue la mujer de la fe le pidió Dios ser la madre de Dios la tarea más difícil que un ser humano había realizado en la tierra imagínense ustedes a ver te recomiendo a ti educar a Dios que nada más que nada menos que ay no yo no soy digno yo no no yo no puedo tengo tiempo que dijo la Virgen hágase el mío en tu palabra aquí estoy ¿cuál problema? ay esa es una la verdad así que con esa valentía así sea así sea